Cuba Información La dictadura global ha prohibido los medios rusos. Nadie debe conocer otra versión sobre el conflicto de Ucrania que no sea la de la OTAN y el Estado ucraniano, en cuyo ejército se integran de manera abierta fuerzas neonazis. Sin resolución judicial alguna, el gobierno de Estados Unidos y la Comisión Europea lo han decidido y los monopolios tecnológicos Google, YouTube, Facebook lo han acatado con entusiasmo. Han borrado del mapa, por ejemplo, ART en español, el canal más seguido en Latinoamérica, o los trabajos de la periodista Igna Afinogenova que tenía más de un millón de seguidores. La censura tiene además carácter retroactivo. Google ha hecho desaparecer de su buscador los contenidos de medios rusos. Ha desaparecido el único o casi único espacio mediático de envergadura para decenas de analistas de izquierda en el mundo, Rusia Today. Antes de la guerra, Twitter ya ha etiquetado a este medio como medio afiliado al gobierno ruso. No así a los medios públicos occidentales como BBC o Televisión Española, porque oigan su explicación sin saltar del asiento. Son medios financiados por el Estado, sí, pero con independencia editorial. Es la guerra, nos dicen. Por eso, cuando acusen a Cuba de violar la libertad de prensa de periodistas y medios pagados por la Casa Blanca, les recordaremos que Cuba lleva 60 años en guerra. Y a Twitter, que en las cuentas de diario de Cuba y Cubanet les falta colocar una etiqueta, medio afiliado al gobierno de Estados Unidos.